Con esta máquina se depuran los residuos orgánicos y las vísceras del pescado que habitualmente son arrojadas al mar. Se trata de que no queden restos del anisakis, el parásito que puede afectar al organismo humano cuando el pescado se come crudo. Hasta ahora había dos soluciones para evitar riesgos, congelarlo durante 24 horas o someterlo a una temperatura de 60 grados. Pero esta empresa de vivo ha desarrollado un sistema que mediante un generador de ozono convierte los restos de pescados como la merluza en placto, alimento para estas especies. Le aplicamos cargas de ozono para limpiarse las bacterias y evitar algo muy importante, que es el sistema de putrefacción. El equipo que se encarga de limpiar el pescado se tendría que instalar en las bodegas de los barcos y tendría un precio de unos 70.000 euros. Con este método se eliminaría el parásito del pescado fresco, lo que tendría consecuencias muy favorables para la flota española, especialmente para la que faena en el Gran Sol. La cooperativa de armadores de Vigo apoya este proyecto que además evitaría la contaminación de los mares. De un barco que venga con un equipo, tenemos dos premios para él. El primer premio que ya no contamina y el segundo premio tenemos un pescado que verdaderamente viene muy cuidado de cuando se captura. Un barco de altura ya ha desarrollado este sistema y comprobado sus beneficios ecológicos y también para el consumidor.